¿Sabes qué tipo de pescado tiene el banco? Negativo, sargento de primera. ¡Eh, Raker! ¡Raker! ¿Estás despierto? ¡Despierta, tío! ¡Quédate conmigo! Bien hecho, Raker. Eres un conductor de primera y más bien. Hasta que se jodió. ¡Enciende la luz, Pac! El asiento no se mueve. ¿Estás apapado, Sargento? Ailis, en una situación así, lo peor que puede pasar es que punta el pánico. Cuando hablas así, me acojono, tío. ¡Va, te ayúdame a mover este asiento! Nos seguimos hundiendo. ¡Mierda! Te sacaremos de aquí. ¿Me oyes? ¿Cómo? Las puertas están atracadas. ¡Mierda! Esto no era lo que tenía que pasar, Ailis. ¡Raker! ¡Coge mi arma! ¿En qué cojones piezas? Si el lobo quiere sobrevivir, tiene que abracarse. ¡Apataos! ¡Dispara! ¡Negativo, no lo hagas! ¡Ahora, Raker! ¡Revienta la ventana! ¡Es una orden! ¡Joder, Raker! ¡No lo hagas! ¡Salvaos vosotros! ¡Salid de aquí! ¡Salid de aquí, Raker! ¡Ya! ¡Ya está muy viejo de la droga! ¡Oye, primero! ¡Suéltala! 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 ¡Suéltala, Raker! ¡Casi te meto un tiro! ¡Has perdido a los otros! ¡Tranquilo, Park! ¿Dónde coño estabas? Cuando la entrega se fastidió, vine aquí directamente. Eran rusos, ¿no? De operaciones, primero estaban allí y de repente ya no. Respira hondo, hijo. ¿Tienes los datos? Sí, sí, los tengo. Bien hecho. ¡Mierda! Ya es el día. Hay que ir al punto de extracción. ¿Sabes dónde está, Iris? Pensé que estaba contigo. Voy a encender la radio. ¡Tumston 3! ¡Tumston oficial! ¿Dónde estás? ¡Tumston oficial! Vigan desde el norte. ¡Son muchos! ¡Solicito fuego de cobertura para retirada! ¡Raker! ¡Raker! ¡Vete preparando! ¡Te estoy cubriendo! ¡Monte lo de la ventana, hay que... ¡Alto el fuego! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Mate! ¡Mal! ¡Raker! ¡Enemigos en las ventanas del frente! ¡No me deja moverme! ¿Tienen más los best? ¡Vamos! ¡Así se corta, Raker! ¡Dos a la izquierda! ¡Jaba con ellos! ¡Un poquito de disparo, Raker! ¡Iris! ¡Sube aquí! ¿Queda alguno más? ¡Ya está! ¡Despejado! ¡Échame una mano! ¡Todo bien, Nairis! Creo que este refugio no es muy seguro. ¡Tumston! ¡Adelante! ¡Cortres! ¡Aquí oficial, Tumston! ¡Tenemos el paciente! ¡No se ha armado una buena! ¡Nos vamos al punto de extracción! ¡Refigio a Tumston! ¡Helicóptero de camino! ¡Ten a la patrulla en posición! ¡Cambio! ¡Acceiremos con ellos juntos! ¡Márcalo si nada, señor! ¡Mirrigo, Raker! ¡El trabajo de equipo, Tumston! ¡Cuidado! ¡Tenemos las salas, Rakerales! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me alegro de oírte, Hawkins! ¡Estamos llegando! ¡Sube a tu gente al tejado! ¡No me hagas esperar! ¡Explora la zona, Rector! ¡Ese es el edificio! ¡Es más bien medio edificio! ¡Ahí está! ¡El punto de extracción! ¡A ver! Hawkins detectó un movimiento enemigo. ¿Has visto algo? ¡Oye! ¡No funcionan los climáticos tácticos, Regen! ¡No hay monstruo! ¡Iniciar vuestros sectores! ¡Atención al objetivo! ¡Atención al objetivo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ajardo de acá! ¡Fuérdame fijada! ¡Ahí está! ¡Ven, cuidado! ¡Detento muchas señales de calor más adelante! ¡Atención al objetivo! ¡Atención al objetivo! ¡Descubriré mientras avanzas! ¡Maldadad! ¡Atención al objetivo! 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 ¿Vale? ¿Tienes los objetivos? ¿Needa? ¿Tienes los objetivos? ¿Tienes los objetivos? ¿Tienes los objetivos? ¿Tienes los objetivos? ¡Adiós! 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 ¡Estoy esperando! ¡Adiós! 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 ¡Concentrados! ¡Víjate a la fábrica! ¡Gracias! 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 ¿Dónde es, coño? ¿Dónde es? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Estás bien, tío? ¿Pack, noticia de Hawkins o de la tripulación? No ha sobrevivido a nadie. ¡Sacada, Dan, de los escombros! ¡No puedo! ¡Está enterrado! ¡Inténtalo! ¡Estoy sacando a Recher! ¡Oh, mi pierna! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Col! ¡Mierda, esa pierna! ¡Te pondrás bien, Dan! ¡Te pondrás bien, desacredemos de aquí! ¡Alto el combustible! ¡Lo sé, lo sé! ¡Alto! ¡Recher, cúbreme! ¡Sal fuera, sal fuera! ¡Venga! ¡Por favor, por favor, te ayudo! ¡Por favor, por favor! ¡Alá, chate! ¡Alá, chate! ¡Puntos mules! ¡Recher, necesito tu cuchillo! ¡Ven, esa gente de primera! ¡Hay que cortar la pierna! ¡Recher, ven aquí! ¡Vean! ¡Un lobo atrapado! ¡Se arranca la pata para su marido! ¡Venga! ¡El hueso está hecho polvo! ¡Sólo queda carne y tela! ¡Hazlo! ¡Córtala! ¡Ay, quince! ¿Está muerto? ¡No está muerto, pero se ha desvallado! ¡Tú eres el médico de combate! ¡No deberías saberlo! ¡Va! ¡Cabieron un cuchillo de tres horas! ¡Nos atacan! ¡Abajo, abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Y vuelve el helicóptero! ¡Vamos! ¡Esos aservaianos están bien, ¿no? ¡Vamos adentro! ¡Te pondrás bien, Dan! ¡Te pondrás bien! ¡Te sacaremos de aquí! ¡Te pondrás bien! ¡Te pondrá bien, ¿verdad? ¡Es el rey! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Reyker, al volante! ¡Voltrez! ¡Aquí tú! ¡Hemos perdido la evacuación! ¡Necesitamos otra salida! ¡Recibido! ¡Vamos! ¡Claro麼! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!